Está con nosotros la licenciada en metodología, María Cintia Piccolo, a quien saludamos y le agradecemos que esté aquí en la brújula con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, ¿se sienten en el banquillo de los acusados ahí? Más o menos. Y con este tema me imagino, porque es un tema realmente para tratar. Me imagino que todo el mundo le pregunta, ¿va a llover o no va a llover? Va a llover, obviamente que llover va a llover, porque son los ciclos en que naturalmente va a llover. Y tal cual como ustedes dijeron, si se espera que vaya a llover para octubre, hay una causa. Y es que sabemos que el Océano Pacífico se está calentando y al calentarse hay mayor cantidad de evaporación en la atmósfera. Y con los vientos naturales que existen en esta región, lo traen hacia el continente. Y entonces si hay mayor humedad, van a producir más lluvia. O sea, eso es por lo que realmente se espera. Eso por un lado. Y por el otro lado, Bahía Blanca se caracteriza por dos épocas clásicas en el cual llueve. En el otoño y la primavera. Así que naturalmente también la época de la primavera es una época de mayor precipitación. Claro, pero este otoño no llovió casi nada. Este otoño no, pero tuvimos un fenómeno que es el de la niña. ¿No es cierto? Ahora todo el mundo está hablando de la niña, el niño, el niño neutro. Bueno, realmente siempre se habla con respecto al fenómeno Enso, que es un fenómeno que pasa en el Pacífico. Y cuando tuvimos la niña, el agua del Pacífico estaba fría, por lo tanto no se evaporaba tanta agua. Y entonces la atmósfera estaba seca y no había suficiente humedad en la atmósfera como para producir suficiente precipitación y nubes. Que eso fue realmente lo que pasó. Y bueno, fue una... Esa es la explicación de la sequía. Claro. Es decir, para que llueva tiene que haber agua en la atmósfera. O sea, ¿y dónde viene el agua? La mayor cantidad de agua proviene de la evaporación que ocurre en los océanos. Vamos a hablar de nuestro país, ¿no es cierto? Porque obviamente cada lugar del mundo... Pero usted habla del Pacífico, no del Atlántico. Claro, pero justamente porque la circulación natural del aire, justamente en toda la República Argentina en particular, en la zona de la Patagonia y zona céntrica, son los vientos de los oestes. Es decir, el viento sopla desde el Pacífico hacia el Atlántico, de oeste a este. Así que esa es la circulación característica. O sea, que si todo el Pacífico y la atmósfera del Pacífico tienen mucha evaporación y hay mucha agua en la atmósfera, por los vientos de los oestes, claro, vienen hacia este lado. Más allá que existen otros efectos. Por ejemplo, sabemos que hay centros de baja presión que vienen de la Antártida y que cruzan la Patagonia y también tienen... Que pueden interferir en estos efectos. Y pueden, claro, es todo afecto. O sea, realmente es una sumatoria de cosas. O sea, son cuestiones naturales. O tiene que ver el hombre también con alguna de ellas. No, totalmente natural. Realmente son totalmente naturales. Y de hecho, mire, con solo leer la historia... Nosotros estamos ahora todos preocupados y hablando de la sequía porque, bueno, tenemos una falta de agua real. Pero no es la primera vez que pasa acá en nuestro país. No es la primera vez que pasa en la República Argentina. Y si ustedes miran la historia, podemos remitirnos a lo que es la prensa escrita del año... Casi desde que vino Mendoza, ¿no es cierto?, en la época del 1576, hubo dos años y medio en prensa escrita que dicen que realmente toda la zona de la provincia de Buenos Aires estuvo con una sequía muy grande. En el año 1616 que se le pedía a la gente que rezara y en las iglesias para que viniera el agua. Es decir, la sequía no es un fenómeno nuevo. A veces vienen con mayor intensidad, otras veces con menor intensidad. Yo creo que como ustedes dijeron, ahora no tendríamos que estar hablando tanto de la sequía, sino las obras que no se hacen para eventos que sabemos que van a venir. Claro, que no se... Lo que usted dijo fue perfecto, tal cual. No hay previsibilidad. Y el año que viene, digo, supongamos que ahora entre octubre y marzo llueva. ¿Y después puede volver la sequía otra vez? Sí, puede volver. O sea, pero antes de poder decir así, o sea, tenemos que seguir estudiando qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es lo que va a pasar en el Pacífico y es que, bueno, ahora está, como dije anteriormente, el fenómeno del niño, pero después va a venir lo que se denomina el niño neutro. ¿Qué es el niño neutro? Es decir, que la temperatura del Pacífico no está ni más fría ni más caliente que lo normal. Por lo tanto, en definitiva, no afectaría. Pero bueno, estudiando... Hay estudios, por eso todo lo que estoy hablando realmente no es solamente lo que uno sabe. Si no, se estudiaron 100 años de datos de sequía relacionados al fenómeno del niño. Y puede venir otra sequía, tal vez no tan intensa como esta, como precipitaciones intensas. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo esa precipitación tan grande en el 2001 que hasta no se podía ir a Montehermoso porque la ruta estaba con muchísima agua? Bueno, eso puede también volver a pasar. Es decir, en este momento la atmósfera tiene tanta energía... En ese momento fue el niño, fue en el año 2001. ¿Y puede haber inundaciones? Puede haber exactamente inundaciones. Es decir, lo que tenemos que estar preparados... O sea, podemos pasar de la sequía a la inundación. Sí, sí señor. Podemos pasar. Y realmente hay casos... ¿Y no puede haber un término medio a partir del año que viene? Bueno, eso, o sea, digamos, no tenemos la varita mágica. Es decir, siempre más o menos los meteorólogos estamos pronosticando a tres meses. Porque hay tanta variabilidad en la atmósfera y tanta energía que realmente sería poco científico tratar de decir lo que va a pasar dentro de un año. Pero a periodos de tres meses todos los modelos numéricos, en general todos concuerdan y bueno, por eso se da hasta marzo, como usted dijo, lo que ya está en la prensa de qué es lo que va a pasar. Pero muy probable dentro de uno o dos meses volvamos a ver qué es lo que pasa y bueno, y así vamos diciendo. Más de tres meses no sería muy confiable. Bueno, el tema clave es que se puedan hacer las obras estas que han prometido porque, como dijo recién, todo es tan cambiante que se puede volver a repetir el año que viene. Otra vez podemos tener una bajante en el dique y otra vez con el problema, ¿no? Claro, yo creo que el tema es ese. Que se puedan hacer las obras complementarias. No solamente las obras complementarias para tener agua en toda la ciudad, sino hay un tema que tampoco se habla y a lo mejor no es muy lindo hablarlo. Pero, por ejemplo, Bahía Blanca está creciendo naturalmente y eso es bueno. Pero hay que hacer un desarrollo, una planificación urbana. Es decir, ustedes saben que en los últimos años, cuando uno observa cómo ha cambiado el barrio universitario y otros barrios de la ciudad, realmente ha crecido la población. ¿Qué es sin planificación? No sé si hay planificación, pero por lo menos no sé cuánto han tenido en cuenta la necesidad de agua de los habitantes, las cloacas y todo lo demás. Es decir, una ciudad tiene que crecer con una planificación. Está bien que crezca, pero bueno, sepamos que van a suceder estos eventos naturales, hay mayor cantidad de población y yo creo que se necesitan unos buenos planes de desarrollo urbano. Y el tema este del calentamiento global, de la incidencia del hombre, de lo que hemos visto en algún que otro documental. Sí, la contaminación. Este documental tan interesante en su momento que hizo el candidato a la presidencia de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Sí. Al Gore. Ah, Al Gore. No sé si lo vi en el documental. Sí, lo vi, pero está... ¿Qué incidencia tiene esta cuestión en lo que estamos viviendo ahora? Claro, o sea, digamos, está bien que la gente tome conciencia y hayan difundido lo que ha pasado, pero me parece que hay que hablar con la realidad. Es decir, la contaminación producida por los humanos sí existe y se puede controlar y me parece muy bien. Pero hay un cambio climático que es natural que está viniendo y a veces hay muchos científicos que creen, y yo también lo creo, que a veces es más importante esos cambios porque pequeñas fluctuaciones en la cantidad de energía que recibimos del sol producen bastantes variaciones en la atmósfera y después en los océanos. O sea, que el cambio que está viniendo, ¿no es cierto?, también es un cambio totalmente natural. Los científicos saben lo que va a pasar. Recuerden que si miran solamente los periodos geológicos, hubo épocas en que el nivel del mar estaba 100 metros arriba del nivel actual. En otras épocas, 100 metros debajo del nivel actual en los periodos glaciarios e interglaciarios. Claro, en esa época el ser humano no estaba, ahora estamos teniendo registro. Por lo tanto, sabiendo lo que va a pasar, en vez de tener miedo, uy, el calentamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, planifiquemos. Si hacemos las cosas con tiempo y sabiendo lo que va a pasar, los efectos van a ser menores. Usted ha estudiado, me imagino, toda la región, porque uno cuando va a Montermoso o a Pedro Bencó le dicen, no, el mar avanza no sé cuántos centímetros sobre la playa por año. Vamos a quedar sin playa. ¿Es real o es un mito? No, primero que en nuestro país, justamente, en toda la provincia de Buenos Aires ya hubo un estudio que fue solicitado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se hizo en el guiado y participaron. El servicio de hidrografía naval que estudió el norte de la provincia de Buenos Aires, el centro de geología costa, justamente la zona donde está Mar del Plata, y el guiado desde Necochea hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que ya se estudió qué es lo que podría llegar a pasar en las costas si aumentara un metro el nivel del mar, y fíjense que un metro es bastante interesante. Y en particular en nuestra zona se perdería algo de las islas, que están ahora en la historia de Bahía Blanca, y algunas de las obras de Ingeniero White. Pero ni siquiera llegaría el agua, ni a la plaza, ni nada. Solamente con mirar la altura, digamos, las cartas de altura, está a cinco metros, ya está en Ingeniero White. Así que, aunque aumentara un metro, o sea, no estaría Ingeniero White inundado ni nada por el estilo. Es decir, los estudios ya están y no se va a perder. Si se pierde, tal vez es por erosión, una erosión natural de la arena, y a veces, muchas veces, por acción del hombre. Yo recuerdo también otro de los grandes mitos, Bahía queda bajo el agua. En no sé cuántos años Bahía queda bajo el agua. No, porque fíjense, la plaza Rivadavia, si se mira, está a 25 metros sobre el nivel del mar. El aeropuerto está a 64 metros sobre el nivel del mar. ¿No estamos en un pozo? No, no, no. El aeropuerto está a 64 metros, o sea, por darles, digamos, y ustedes vieron con lo que ha crecido. Así que yo creo que antes de asustarnos si crece un metro o dos metros del nivel del mar, habría que mirar las cartas de altura de toda esta zona y van a ver que no están así. O sea, no tenemos que ir a Sierra de la Ventana, por ahora. No. A Vicenó. No, de ninguna forma. Yo la presenté como licenciada, pero además es doctora en Oceanografía. Exacto.